Cain Cruz es un niño rockero. Su presunto secuestro registrado en Huatulco levantó preocupación y la noticia se difundió con rapidez en redes sociales. Según la información subida a la página de Facebook de Cain Cruz, este menor de 10 años de edad desapareció cerca de las 12 horas de la noche frente a la terminal del ADO de la Crucecita Huatulco. Quien se identificó como padre del niño pidió ayuda para localizar un autopointer de color azul utilizado para el levantón del menor que vestía short y playera blanca y calzaba chanclas. Usuarios de las cuentas de Twitter difundieron la fotografía del pequeño músico y cantante solicitando ayuda para su localización. Horas después se informó que el menor, originario de Jojocotlán, fue localizado y la página de Facebook en la que se difundió su presunto levantón fue cerrada. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.